No había muchos negros autóctonos, aunque siempre hemos convivido con nuestros hermanos guineanos y hemos visto las películas. Y España es un país que es justo, que no es racista. Frente a esto, cuando se acusa a España de racismo, lo que salta a la vista es que España no es un país racista. Cuando se acusa a España de un país machista, lo que se evidente es que España no es un país machista, o al menos, pues en muchísimo menor grado que cualquier otro país o cualquier otra cultura. Es que lo que ha caracterizado siempre España, los españoles, es la tolerancia, es la enorme tolerancia con todo, a veces exagerada. Y en el caso de estas declaraciones, de estas pobres chicas que con mucha gracia y picardía le ha ido poniendo o desenmascarando el entrevistador, es que se ha llegado no solo a una ignorancia, sino a la ruptura de la lógica. Como en un momento dado, en nombre de la igualdad se propone la desigualdad. Nosotros queremos la igualdad, pero entonces vamos a hacer medidas para que exista una desigualdad de trato. Es algo fascinante, porque el grado ya, digamos, de daño mental se ve que es profundísimo. Y es verdad que da un poco entre pena y risa, pero a la vez, esto quiere decir que esa operación de ingeniería social hecha desde el poder está causando estragos profundos en las mentes de generaciones de españoles.